No te quieres enterar, que te quiero de verdad, no te quieres enterar, no te quieres enterar, que te quiero de verdad, y tendrás que pedirme de rodillas, un poquito de amor, pero no te lo daré, porque no te quiero ver, porque tú no haces caso ni te apiadas, de mi pobre corazón, búscate una chica, una chica, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés, el pelo acorotado y las medias de color, una chica, una chica, que te confesa, como solo te quieres enterar, que te quiero de verdad, y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme, que sea tu chica, tu chica, que sea tu chica, jeje, que sea tu chica, tu chica, jeje, que sea tu chica, jeje, 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 uòscate una chica, una chica, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés, el pelo acorotado y las medias de color, una chica, jeje, una chica, jeje, Que te completa como yo Que no te quieres esperar Que te quiero de verdad Y vendrás a pedirme y a abogarme Y vendrás como siempre a suplicarme Que sea tu chica, tu chica, ye, ye Que sea tu chica, ye, ye Que sea tu chica, tu chica, ye, ye Que sea tu chica Ye, 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 ye